Música ¿Sabe dónde puedo robar un banco? ¡Joda! Sí, caballero, mire, aquí girando a la izquierda La siguiente a la izquierda y a la derecha Muchas gracias Muchas gracias, señor Qué buena policía, loco La verdad, el corazón Buena policía, la verdad que sí Vamos por acá, vamos por acá Tenemos que robar algo picuso, compañero Tenemos que mostrarles que los argentinos somos re rasteros Acá mirá todo, todo Dale, amigo, dale Pelotudo ¡Uy, me re re rebató! ¿No guarda, vieja? Corre, vieja, corre, que esto está re loco ¡Upa! Pensé que era gente ¿Eh, hay todos de acá adelante? ¿Hay todos de acá adelante? Dale, dale, dale Dale, dale, bajate, bajate ¿Qué onda con ustedes? Están re regalados, loco Arriba las manos, vamos Pará, macho, pará, pará, hermano, pará Arriba las manos Arriba las manos Si nos conocemos, si nos conocemos Están re robados ¿De dónde son? Están re robados No te regalé Están re picantes, papu No me dejan ni guardar un puto No me dejan ni guardar un puto No me rote el teléfono Bueno, pero girame el sueño Con lo que cuesta, joder Se cuesta un huevo Dale, probale todo Se pusieron el pollo La gorra, la gorra La gorra, compa, la gorra Uy, no puedo arrancar El poli... El poli... ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde vas, puto hippie? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él, puto hippie? Yo sigo el rey Es loco ¿Qué le sé leer? Yo soy el rey ¿Qué le sé leer? Porque hoy te robé mil dólares ¿Sabes qué va a hacer con él, eh? Oficial, maquillado, gordo ¿Qué onda con vos? Oficial ¿Eh? ¿Borda? Toma, esto maté ¿Qué onda con vos? Oficial Oficial O rey Me ha robado Oficial ¿Se acuerda de mí, Oficial? Aparte, coño Aparte, que no es que... ¡No, no! Venga, a todas por culo Venga Con máscara de rando este grupo Yo te voy a decir la verdad Oficial, usted peleó con el Puma Usted peleó con el Puma, Oficial Sí, ya le estoy peleando aquí con David Bowie Un momentito, maldados, coño No, pero déjelo, Oficial Es que no Esta gente te podrán decir quién es ¿Quién cocina? A ver, déjeme para adentro Déjeme, déjeme, déjeme Decirle mi veredicto No, era el que me ha robado de mí Estúpido Yo tenía ya puenteada la moto ¿Para qué te subimos? ¿Era que sabía? Vueja ¿Tú eres tú? Vueja, nos reíbamos ¿Mujer? Nos reíbamos Estúpida ¿Mujer? Te lo mandaste, güey, chévere ¿Yo me llamo? Vueja, vieja, puta Si vos me secuestraste Yo soy un buen tipo Me puedes llamar Amigo Nos recapa ¿Por qué coño tiene un zarpazo? Yo me tenía que quedar arriba de la moto Y ustedes robar, boludo Ya que no, pensé a la gente Me he pelado con un gato Que se transforma en puma, coño Por favor No pensé en la policía 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 Mira, queréis ver algo divertido Caballero, no se cargue la puerta Oficial Oficial ¿Qué, qué? A ver, por favor El de los Jackson 5 Por favor No me estoy mareando ahora mismo Señorita Señorita, oficiala ¿Alguna vez le dijeron Lo hermosa que luce esta noche? Muchísimas gracias Eh, uff